Y ya empezó la fiesta Y ya empezó la fiesta Yo me voy mamá Voy pa' la corraleja Con ganas de odiar Ay, me da la bendición Que no me pase nada Me busca un pantalón Y mi camisa rayada Me da la bendición Que no me pase nada Me busca un pantalón Y mi camisa rayada La camisa rayada Te promesa Y tu caramaca Ja, 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 ja Uy, uy, uy En la fiesta de Sincer Me sucedió una cosa Me encontré una mujer Que me dejó sin ropa En la fiesta de Sincer Me sucede una cosa Me encontré una mujer Que me dejó sin ropa Mi camisa rayada Con vica que tenía No me la pongo más Me la daño María Y el pobre Miguelito Lo jalaba pa' allá Y el pobre Miguelito Lo jalaba pa' acá De aquí pa' allá De allá pa' acá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Y así fue que dañó mi camisa raya Y así fue que dañó mi camisa raya Y ya empezó la fiesta, ya empezó el bandano Me voy con mi pareja para seguir bailando Mi camisa raya, la única que tenía No me la pongo más, me la daño María Y mi camisa raya, la única que tenía No me la pongo más, me la daño María Me andaban pa' allá, me andaban pa' acá Me andaban pa' allá, me andaban pa' acá De aquí pa' allá, de allá 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 pa' acá Gracias.